Desde La Habana, el jefe del equipo negociador de las FARC, alias Iván Márquez, pidió al gobierno buscar la eliminación de varios instrumentos jurídicos que obstaculizan el avance de los diálogos para el fin del conflicto. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las FARC demandaron este jueves al gobierno retirar los instrumentos jurídicos con los cuales pretende someter a la insurgencia ante la justicia y consideraron que estos mecanismos entorpecen el proceso de paz. Invitamos a nuestra contraparte en la mesa de conversaciones a que, recurriendo no a la ley obtusa, ni a caprichos ni ficciones, sino al sentido común, a retirar toda la maleza jurídica que han atravesado como una mula muerta en el camino de la paz. Además del aniversario de la muerte de Marulanda, este 26 de marzo, la guerrilla celebra el día de la rebelión, acción que reivindicó nuevamente como un derecho. La guerrilla exigió abandonar palabras demonizadoras como narcotráfico, terrorismo y comunismo, que se usan para prolongar la guerra y manifestó una voluntad de paz siempre que venga acompañada de bienestar social. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia.